Bienvenidos y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy el lujazo de hablar con la gente de la licenciatura en comunicación social y de un tema por el que estamos atravesados habitualmente en nuestra vida cotidiana, pero ahora más que nunca en etapa de mundial donde todos nos convertimos un poquito en periodistas deportivos desde la tribuna de casa, como digo yo, y obviamente por eso estamos hoy convocando a profesionales que realmente han estudiado para esto y nos pueden comentar acerca de todas las aristas y metidas que tiene el ámbito del periodismo deportivo. Pero nos vamos a meter en eso en un ratito nada más. Voy a saludar como siempre a todos los que hacemos integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Oce en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, allí pones play y en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchas, y si no, como me gusta decir a mí, después son de man cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo hasta repetido, te vas a nuestro canal de YouTube y nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Allí tienes todo el ciclo 2022, 2021, 2020, y además los currículums completos de nuestros invitados y material complementario para que te sigas informando sobre la temática del día. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Secretaría de Medios, que hace posible que ya estemos hace 11 años al aire de la radio en la universidad, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU, en nuestras redes de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Dicho todo esto, presento a nuestros invitados del día, como siempre estamos con la licenciada Magíster María Eugenia Herrero, es la coordinadora de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social en nuestra universidad e integrante de la Redcom. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días para todos, para todas. Realmente, como bien lo presentaste, Flor, estamos entrando en esa etapa del año que cuando sobre todo nos atraviesa un mundial, todos nos ponemos un poco a opinar y a dar nuestros veredictos. Somos periodistas deportivos. Y ni hablar, bueno, Gastón ya se va a presentar por sí mismo también, que estamos muy contentos en la Universidad de La Matanza porque desde este año nuestra universidad ofrece la tecnicatura en periodismo deportivo, Gastón es quien está dirigiendo, Gastón es graduado de la licenciatura en Comunicación Social, carrera a través de la cual cada vez que yo hice presentaciones sobre nuestra carrera en el marco de las carreras del Departamento de Humanidades, la pregunta oficial de todos los años, no faltaba y no fallaba, era levantar la mano y decir, ¿y puedo ser periodista deportivo? Si yo hago la carrera de Comunicación Social, ¿puedo ser periodista deportivo? Eugenia decía, ¿podés serlo? Y mucho más también. Pero bueno, ya nos vamos a meter específicamente con todos nuestros especialistas en el área, en ese mundo más específicamente. Totalmente, totalmente. Recibimos de paso a otro graduado de la casa y que es asistente en la coordinación, licenciado Alejandro Brusca, licenciado en Comunicación Social, docente de los talleres de gráfica 1 y 2 de nuestra universidad, asistente en la coordinación de la comunicación social, además dictó cátedras en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino en materia de lenguaje futbolístico, es periodista y productor de medios televisivos nacionales y redactor de medios radiales y gráficos regionales. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes a los colegas y la verdad que un placer, un honor poder compartir esta experiencia que sin lugar a dudas también transforma hoy por hoy los medios de todo el mundo, ¿no? Tener las herramientas audiovisuales para poder meternos un poquito a ver qué aporte tiene del otro lado del continente o del mismo lado también. Hoy el periodismo deportivo sin lugar a dudas está en boga de todo el mundo por el mundial y obviamente desde la carrera de comunicación, ya desde los primeros talleres, taller de gráfica 1, taller de radio 1 y taller de televisión 1, ya los chicos comienzan a tener esas prácticas y quién no en las primeras entrevistas y a quién eligen, si no es así, a técnicos de fútbol, a jugadores o jugadoras de fútbol que hoy, sin lugar a dudas, la Argentina está teniendo una gran actuación también con el tema del periodismo deportivo y las coberturas del fútbol argentino en fútbol femenino. Así que la verdad que es un gran placer poder intercambiar opiniones y análisis e información y datos con cada uno de los colegas. Bueno, ya nos vamos a meter en todo ese desarrollo que tan interesante ya estás trayendo, Alejandro. Vamos a seguir con la localía, entonces. ¿Les parece? Recibimos a Gastón Dominguez también desde nuestra universidad, licenciado en Comunicación Social, técnico en Periodismo Deportivo, Portea y Deportea, docente de Periodismo Deportivo de la Universidad Nacional de Avellaneda, es cronista, redactor, editor en Diario La Prensa, Grupo Editorial La Capital, en la Universidad Nacional de La Matanza, también asiste en la producción de lo que es la parte de televisión, asiste a las transmisiones deportivas televisivas del Uno Web TV hace tantísimos años, fútbol, básquetbol y handball, entre otras disciplinas, es coordinador de producción de contenidos deportivos, proyección, armado y desarrollo de contenidos periodísticos de temática deportiva en todos los soportes y deportes, preproducción, rodaje, postproducción en TV, artística, coordinación general y distintos puestos de aire en radio y es docente también de nuestra casa en los distintos talleres, así que Gastón, con esta presentación no basta más que decirte buenos días. ¿Cómo estás? Periodista deportivo, periodista deportivo es la mejor definición, porque hacemos un poco de todo, hacemos un poco de todo, estamos acostumbrados a ocupar distintos roles, como le pasará a muchos de mis colegas, y bueno, después está la parte docente que también colabora bastante, y sirve para llenar algunos otros huequitos que estaremos charlando en breve. Gracias Gastón, recibimos desde Ecuador a Felipe Núñez Sánchez, licenciado en periodismo, mención en periodismo deportivo por la Universidad San Francisco de Quito, ha publicado en las secciones deportivas del diario La Hora y Ecuador en vivo, y actualmente trabaja en el medio digital Primicias. Además cooperó con el medio de investigación Código Vidrio, es autor de calidad en contenidos deportivos, análisis en medios digitales en épocas de fichajes. Un placer recibirte Felipe, muy bienvenido. Hola Florencia, hola a todos, muchas gracias por la invitación, y también felicitarlos por lo que ya abrieron esta especialización en periodismo deportivo, justamente en nuestra universidad también hace unos pocos años la abrimos, justo por esto, por el interés que hay cada vez de estas nuevas generaciones, tanto de hombres como de mujeres, y sí, se ve que cada vez hay más y más periodistas deportivos, y qué bueno que estemos haciendo esta charla. Gracias Felipe, un placer. Desde Brasil recibimos a Pedro Paula de Oliveira Vasconcelos, es doctorando en Comunicación y Cultura Contemporáneo por la Universidad Federal de Bahía, máster en Comunicación por la Universidad Federal de Pernambuco, licenciado en Periodismo por la Universidad Federal de Ceará. Forma parte del grupo de investigación de periodismo online y de la red nororiental de estudios de medios y deportes, fue profesor del curso de periodismo de la Universidad Federal de Caerá, y se desempeñó como reportero y productor en TV, Diario y Nordes TV. Es autor de Periodismo Deportivo Sin Deporte, cobertura televisiva especializada por suscripción durante la pandemia de el COVID-19. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy bien. Gracias por la invitación y espero contribuir con una mirada desde Brasil. Gracias, Pedro. Un placer. Y desde España cruzamos ahí para encontrarnos con Alda Adá Lameiras, es doctora en Ciencias de la Educación y del Comportamiento por la Universidad de Vigo, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha trabajado en medios de comunicación como la cadena SER, Marca, Marca TV o Eurosport, entre otros. En 2013 fundó Goal Communication, empresa especializada en comunicación 2.0 y marketing online. Desde 2011 comenta semanalmente la actualidad del Fútbol Sala en el programa Futsal Coupe. Ha realizado el pie de pista de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Gol TV, por más de tres años. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de los medios deportivos y en los estudios de género. Ha impartido formación también sobre marketing y comunicación digital en diversas universidades y organismos. Ha sido docente de la Universidad Carlos III de Madrid en el Departamento de Economía y Empresa. Actualmente es profesora ayudante, doctora en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y posee diversos títulos de especialización en igualdad, comunicación deportiva y marketing digital. Un placer, Alba, recibirte. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Como dice Gastón, periodista deportiva resume todo ese currículum que has mencionado sobre mí. Soy periodista deportiva, eso es lo que me define. Y como España es un país muy futbolero, vamos a intentar poner aquí en común muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión. Bien, bienvenida. Bueno, algo ya decíamos con Eugenia, con Alejandro al comienzo, pero podemos trascender y debemos trascender mucho más allá del mundial y del fútbol en sí, porque el periodista deportivo, como también lo decía Gastón, va abarcando un poco de todo. Únicamente, siempre, generalmente, ligamos, por lo menos aquí también en la Argentina, mucho el periodismo deportivo al fútbol específicamente, pero también de a poquito se va abriendo a muchos otros deportes. Pero el periodismo deportivo también engloba lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuántos casos resonantes de muchas cuestiones han tenido que ver con investigaciones de parte del periodismo deportivo? Hace muy poquitito, nada más acá mismo, en Conversaciones Integradas, tomamos el deporte como uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO, fomentando la paz, la participación, la vida saludable. Así que, bueno, el periodismo deportivo trasciende fronteras, Eugenia, como bien lo decías, siempre es una pregunta casi obligada que nos hacen los chicos y obviamente siempre les decimos el plus o además todo el complemento de formarse como futuros periodistas y comunicadores sociales y después poder especializarse en esta rama tan hermosa que es el periodismo deportivo. Bueno, por eso digo, vamos a aprovechar acá a Gastón, bueno, a todos nuestros invitados, porque ellos tienen también una formación bien específica, ¿no? En aquellas aristas que tiene que tener la carrera o la tecnicatura en periodismo deportivo que son espacios que no están contemplados, a lo mejor, dentro de nuestras currículas en las carreras de, en las licenciaturas de comunicación social. Así que aprovechémoslos y empecemos a escucharlos. Sí, bueno, Alejandro, decías hace un ratito y aprovechando que somos también docentes del mismo taller y que trabajamos siempre con entrevistas y demás. Bueno, es una de las patas fuertes esto de querer escribir siempre sobre noticias deportivas, sobre el cuadro que a mí me gusta, profe, sobre el, le quiero hacer una entrevista a este jugador que lo sigo desde siempre, que soy fanático. Bueno, también el periodismo deportivo se mete en nuestra vida cada vez más y también, obviamente, en nuestra vida profesional o futuramente profesional. Tal cual, tal cual. El tema de género de la entrevista es, sin lugar a dudas, el deporte uno de los puntales de los cuales eligen las y los alumnos de la carrera de comunicación social ya desde el primer año. Entrevistas a distintos deportes. Obviamente el fútbol predomina mucho más, pero ahora que justamente estamos con el género de entrevistas, el taekwondo también o lo que es el karate, hay varios entrevistados que van a ser justamente de la partida en este segundo cuatrimestre de la carrera de comunicación. Todos esos aportes se van dando en el marco de los distintos géneros que también van aprendiendo los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes, en este caso, como es la entrevista, la crónica periodística, la noticia en cuanto a las coberturas y una herramienta multimedial como es hoy, que es la videollamada. Hoy, antes, si no era el cara a cara con el grabador, con el cassette, seguramente que mis colegas conocerán, antes no se podía hacer una entrevista y hoy, a través de estas posibilidades tecnológicas, las y los chicos pueden entrevistar a cualquier personaje del ámbito deportivo, no solamente de la Argentina, sino también del continente y del mundo, ¿no? Totalmente. La tecnología ha abierto también el campo y el panorama para muchas cuestiones. También desde la profesión, ¿no, Gastón? A vos te habrá pasado también. A veces ya, digamos, resignando un poco al viaje, pero muchas veces se hacen coberturas internacionales, pero estando justamente en Argentina, por ejemplo. Voy a ser un poco antipopular, ¿viste? Que yo soy medio... El abogado del diablo. No, yo soy un buscapleitos. Yo me defino con buscapleitos que, en general, en la Argentina, le decimos a nuestros colegas, los periodistas deportivos lamentablemente terminan siendo buscapleitos la mayoría, ¿no? Y terminan discutiendo muchas veces sin razón, ¿no? Sin razón incluso para la propia discusión. Pero, con respecto a esto, digo, a nosotros que nos toca a veces enseñar, incluso, es cierto que la tecnología ha dado un amplio abanico de posibilidades. Lamentablemente, en algunos casos, la tecnología ha hecho que la mente del joven esté programada para la tecnología. Y se olvida de algo básico en la relación periodística, que es el contacto. Que es el contacto, que es el cara a cara, que es el entender una mueca, que es el entender un sorbo de café en el medio de un bar, y que nos va a permitir otro tipo de cosas. La tecnología nos va a ayudar en un montón de situaciones. Pero nos quita esa cercanía, y yo dudo, realmente, hoy estamos en un mundo en el que la información la tienen los propios protagonistas. Los periodistas ya no tienen primicias. A nosotros nos encantaba dar primicias en un momento. Se retira Manu Ginóbili, y a lo mejor se lo había contado a un periodista, hoy Manu Ginóbili lo pone en su red social, nos enteramos todos al mismo tiempo, y al periodista no le queda otra que opinar al respecto. Entonces me parece que se ha perdido un poquito ese contacto, y a veces, para los alumnos, cuando hay que pensar en un trabajo, y pensamos en un trabajo que está mediatizado por la tecnología, y a lo mejor nos olvidamos de, che, voy al entrenamiento de este club, che, voy a ver una práctica de este deporte, che, me voy, digo che, nosotros che le decimos a, el che es para nosotros muy coloquial, el che es hacia el otro, ¿te parece que vayamos hoy a la clase de humble de tal equipo? Porque viene un extranjero, bueno, esas cosas lamentablemente se han ido perdiendo, pero esto pasa como todo, ¿no? La ciencia puede salvar al mundo o hundirlo, depende del uso que le demos. La tecnología es exactamente eso, nos puede salvar o nos puede hundir, depende de nosotros cómo la usemos. Claro, totalmente. Bueno, acá ya fuimos tirando un par de líneas, porque también tiene que ver entonces con toda una reconfiguración de la profesión, o de muchos otros ámbitos entonces, donde también se empiezan a necesitar, en este caso, como dice Gastón, no le queda otra a veces al periodista que opinar, pero también está aquel que puede buscar información y que tiene siempre información de primera mano y que seguramente se acerca, y demás y todo esto que ha comentado Gastón, pero que es muy significativo. Cosas que hemos extrañado justamente en la pandemia, ¿no? El cara a cara, el vernos otra vez, a pesar de que nos ha dado muchas posibilidades, el leer el lenguaje corporal y entre líneas ahí también de lo que sucede, por ejemplo, en un estadio, no te lo da otra cosa. Bueno, está planteado el tema, seguimos ahora hablando porque queremos escuchar a Felipe, a Alba, a Pedro, así que quédense ustedes con integrados hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, ponen play y en cualquier parte del mundo donde estén, nos escuchan en vivo, y si no, después van a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Conversaciones Integradas, un lab, y allí tienen todo el material audiovisual, conocen a nuestros entrevistados también, y tienen allí todos sus currículums completos, y material de acceso para que puedan seguir profundizando en la temática. Pedro, desde allí, desde Brasil, contaros entonces un poco cómo vivís vos, tu profesión de periodista deportivo, y si también notás estos cambios que ha tenido que darse, en una reconfiguración también de la profesión. Hola, pienso que la pandemia fue importante, fue fundamental en los cambios de la profesión. Estamos hablando de una editoría, una área, que está siempre muy cerca de los acontecimientos, de los partidos, de los juegos, y de un día al otro, todo acabó. No había más partidos, no había más entrenamientos, toda la fórmula, la lógica de funcionamiento del periodismo deportivo, se acabó, de un día al otro. Yo acompaño mucho los programas de televisión, de deporte, y hay aquí en Brasil, por lo menos cuatro cadenas nacionales, que transmiten 24 horas por día, programación deportiva. Y yo pensaba, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer en este caso? Pues, en cierta medida, esas cadenas mantuvieron los programas en vivo. Pero cambiando un poco la manera, las temáticas, las charlas, por ejemplo, pusieron muchas cosas que tenían a ver con la historia, con el pasado de fútbol, algunas noticias sobre la pandemia en sí, algo de desempeño de los jugadores, de los equipos, esos fueron los cambios más importantes, pero algo fundamental, se mantuvo el mismo. Los actores, los sujetos, fueron los mismos. Continuaron hablando, siguieron hablando de de los equipos, de los equipos más, con más dinero, de los equipos de los centros, del país, de los jugadores más famosos. Entonces, si por un lado, ha tenido un cambio, en las temáticas, por otro, hubo también un esfuerzo para mantener los sujetos, los actores principales. Entonces, pienso que la pandemia fue importante por eso, en ese sentido. Bien, Felipe, aprovecho de darte la palabra para que agregues lo que quieras, y justamente te iba a consultar algo importante que tiene que ver con la calidad de los contenidos, que también es algo a tener en cuenta, porque como decía Gastón hace un ratito, en un momento parece que solo se circunscribe la cosa a opinar sobre algo, y muchas veces falsamente opinar sin razón, como opinaríamos cualquiera. Justamente hoy, no voy a nombrar ningún programa, pero miraba un programa y digo, pero está diciendo lo mismo que digo yo desde mi casa, que no tengo ningún tipo de formación. Entonces, creo que eso también hay que cuidarlo, ¿no? En pos de, obviamente, de jerarquizar la profesión también. Sí, justo sobre lo que comentas de la calidad, algo que hemos visto, se da en Ecuador y yo supongo que se da en el resto de la región, es que hay muy poco periodismo investigativo dentro del periodismo deportivo. Es decir, irnos a formatos más grandes, es decir, un reportaje, puede ser un perfil, una crónica, eso está en cantidad muy importante, por debajo de lo que pueden ser otras noticias más rápidas, de las primicias que justo hablábamos. Y también hablar un poquito de la tecnología, es cierto lo que decía Gastón, esas entrevistas por videollamada, por Zoom, por Skype, claro, facilitan tu trabajo, hacen que inmediatamente puedas tener tu entrevista con esta persona, pero ya para un formato más largo, tipo perfil crónica, se necesita el contacto, se necesita ver a la otra persona, se necesita vivir horas con otras personas. Entonces, creo que hay que utilizar las dos herramientas, tal vez una llamada para una noticia rápida, inmediata, pero para un formato más largo, en el cual nos podemos demorar días o hasta semanas, es necesario el contacto, es necesario estar con esa persona, es necesario pegarse el viaje, porque así da mucha más información, mucho más análisis, y se da un producto que al final le va a gustar más al público. Claro, totalmente, la profundización del contenido, para poder después dar esa calidad, transmitir esa calidad también desde las producciones. Alba, en tu caso, periodismo deportivo, nos metemos también un poco con la temática y la perspectiva de género, porque nunca ha sido fácil, aquí en nuestro país, no me dejan mentir, Eugenia, Alejandro, Gastón, cada vez hay más mujeres en el ámbito deportivo, en los canales de televisión, en las radios también, sin embargo, todavía muchas veces es una mirada simplemente, ¿no?, del deber ser, y en cuanto al respeto de opiniones y demás, todavía sigue ahí un poco costando la cuestión, contanos vos cómo es así en España, que además te dedicas al fútbol. Bueno, en España imagino que como en el resto de países no es fácil siendo mujer, porque el fútbol sobre todo es un deporte muy masculino, muy asociado a la masculinidad, que siempre han practicado los hombres y cuando entramos las mujeres, pues muchas veces tenemos que escuchar ciertos comentarios o nos cuesta más llegar a ciertos puestos de trabajo. Es cierto que cada vez estamos más, también pasa en España, pero yo siempre intento visibilizar en qué puestos estamos. Estamos más, pero cuáles son los nuestros. No solemos dirigir canales de opinión, programas de opinión, no somos las que dirigimos, sino que muchas veces hacemos lo que aquí en España se llama al pie de campo, que son las entrevistas que hacen al terminar el partido que les hacemos a los jugadores. De hecho, yo he ocupado ese puesto, hablando de Fútbol Sala, que Argentina también es un país que como España y Brasil, en Fútbol Sala somos bastante fuertes o pioneros y es cierto que todavía tenemos que escuchar y hablando y mencionando un poco la tecnología, pues a través de las redes sociales los comentarios que recibimos las periodistas deportivas cuando hacemos retransmisiones deportivas, pues muchas veces van en relación a que somos mujeres. No a si realizamos bien nuestro trabajo o no, que por supuesto hay libertad de opinión y la gente puede pensar que les gusta o no las preguntas que haces, cómo comentas durante los partidos, pero en muchos casos esos comentarios van a vete a la cocina, tú no sabes de fútbol, bueno, me imagino que como en otros países, pero en España sigue siendo todavía por desgracia así. Y es cierto que vamos avanzando, cada vez somos más, pero nos cuesta mucho. Yo he sido la primera mujer que ha comentado Fútbol Sala en televisión aquí en España y aún es hoy el día y llevo ya unos cuantos años que tengo que escuchar el que hago aquí, tú no sabes de nada, vete a tu casa, no sé por qué tienes que dedicarte a esto o incluso que dentro de los partidos cuando hablábamos del COVID he tenido la suerte que durante el periodo del coronavirus yo tenía que retransmitir los partidos, solo estábamos los jugadores, mi cámara y yo dentro de los pabellones y aún así dentro de ese núcleo tan cerrado muchas veces que vas con en la acreditación a mí me decían en dónde estaban los baños o pensando que yo era la azafata y no la periodista son muchos matices o situaciones que todavía vivimos pero espero que cada vez las mujeres estamos más o tenemos una fortaleza mayor para aguantar todo eso y para saber que estamos aquí porque nos lo merecemos y porque sabemos no por otra cuestión y evidentemente se nos va a cuestionar mucho más pero como en el periodismo deportivo muchos ámbitos profesionales nos cuestiona todo tenemos que estar ahí para demostrarlo y para que las que vienen detrás lo tengan más fácil que nosotros totalmente Alba lo que decís y también vas aquí en la Argentina Eugenia estaba recordando justamente una investigación de la que fuimos parte y escuchábamos una ponencia hace muy poquito que hablaba en general del rol que ocupan las mujeres en los medios y justamente pasaba esto lo que decías al comienzo vos Alba ¿qué rol se ocupa dentro de los medios? bueno no son en las noticias ni los principales canales ni los principales puestos en las radios ni hablar de conducciones plenas pero bueno tiene que ver con toda una mirada que de a poco se irá cambiando de a poco se irá cambiando y también me parece interesante tomando y escuchando la Alba habiendo leído también su trabajo entrar a lo mejor por estos espacios que no son tan multitudinarios como por ejemplo el futsal con deportes a lo mejor que tienen una relevancia un poco digamos no tan fuerte tan prepoderante como la del fútbol entonces ir ganando como esos lugarcitos pero digamos que de alguna manera todavía es muy difícil para nuestro género poder insertarse en las altas en las primeras ligas no sé habría que estar acá a los varones de la conversación respecto a si ellos trabajan con compañeras mujeres cómo está la situación en cuanto a género desde sus lugares incluso desde los estudiantes ¿no? Gastón los que se anotan a periodistas deportivos ¿hay mayoría todavía de hombres que de mujeres o está equiparado? No la proporción por lo menos en los dos años que llevamos de tecnicatura es una proporción que ronda 75 a 25 es decir todavía hay de cada cuatro estudiantes tres son varones y hay una mujer sí creo que es importante y cuando concebimos esta esta tecnicatura tratamos de incluirle la perspectiva de género dentro de la currícula ¿no? hay una materia teórica hay un taller práctico que es el integrador del segundo año en donde el contenido tiene que ser tratado desde perspectiva de género ¿y por qué? porque la idea fue la única manera de corregir esto es desde la educación o sea es muy difícil el ambiente del periodismo deportivo es un ambiente machista per se ¿sí? hay algunos lugares ganados una de las cosas que ha pasado en la Argentina en el último tiempo era ¿por qué el fútbol femenino era transmitido por varones? bueno eso es algo que la televisión pública de la Argentina ha decidido hacer un cambio al respecto salió un reality que muchas veces claro muchas veces nosotros no hablamos muy bien de los realities pero de los realities un reality que se llamó relatoras y que incluyó a chicas a mujeres que relataban fútbol de allí salieron tres o cuatro relatoras muy interesantes hoy ellas se encargan de todos los partidos del fútbol femenino en nuestro país ya no es algo que hacen varones las transmisiones de fútbol femenino televisivas en nuestro país las encarga la televisión pública y DeporTV que forma parte de la plataforma Educar y la hacen mujeres Lola del Carril Claudia Villapungo que tuvo la chance de trabajar hasta hace muy poquito tiempo en una radio que cerró hace poco Gabriela Previtera podría nombrar a un montón de periodistas deportivas más que están haciendo eso hoy es cierto que ustedes dirán ¿y por qué tienen que transmitir el fútbol femenino y no el masculino? bueno el fútbol femenino está creciendo en nuestro país a pasos agigantados hasta el punto de que la final entre Boca y la Guayurquiza de hace algunas semanas llevó 28 mil personas a la cancha de Boca que el ascenso de Belgrano en el fútbol femenino llevó 30 mil cordobeses a ver el ascenso de Belgrano que ascendió en el fútbol masculino y ascendió en el fútbol femenino en nuestro país bueno me parece que esos lugarcitos están bien y después hay otros que se ganan por el trabajo individual ¿no? el caso de Morena Beltrán que a lo mejor muchos verán en la pantalla de ESPN bueno Morena lo hizo a través de las redes y consiguió su lugar y es una analista de fútbol interesante que vale la pena escuchar en muchas oportunidades a veces tapada por el griterío de los varones que están en el panel con ella ¿no? pero es un lugar interesante que ella pudo ganarse y ojalá pueda repetirse y lo que decía Alba como pasa en todas las profesiones después esa fuerza obviamente de estudio de logros personales y demás pero bueno ya llegará el momento en que las mujeres estén relatando también partidos de fútbol masculino ¿por qué no? bueno comentan aquí en España comentan este año este año ha sido el primero que la liga masculina de fútbol la han comentado empezado a comentarla dos mujeres se ha empezado a introducir ya las mujeres no solo para deporte femenino sino también en este caso para fútbol masculino que como sabéis aquí la liga de fútbol masculino ocupa casi el 90% del espacio informativo de deportes claro totalmente Alejandro hablamos de este plus o mejor dicho vos también como comunicador social y asistente en la coordinación también ¿qué encontrás en la carrera de la licenciatura en comunicación social que le puede dar justamente herramientas para aquel que luego quiera especializarse en periodismo deportivo? a ver la carrera lo que tiene fundamentalmente es el amplio abanico que te permite no solamente las materias prácticas como los talleres que los llamamos acá en la carrera de la Universidad Nacional de la Matanza que tenemos una práctica desde el día uno de que se inicia la carrera hasta el último día que te recibís con lo cual el graduado que sale de la universidad sale prácticamente con las mismas herramientas o hasta en algunos casos superiores porque la infraestructura que tiene en medios la Universidad Nacional de la Matanza hasta es superior en muchos casos a medios nacionales en el país y por lo tanto salen con esa capacidad y con ese talento o esas herramientas que ya la van a tener que utilizar cuando empiecen a trabajar si se quiere de manera rentada que ese es otro de los temas que por ahí entra en discusión después a la hora del periodismo deportivo que muchos de los jóvenes o las mujeres que entran a trabajar no lo hacen en las condiciones óptimas es decir con un salario digno que les permita investigar que les permita capacitarse que les permita justamente tener esos datos o ese cara a cara porque el cara a cara implica también un costo que es el viaje el viático la manera del tiempo que uno invierte en poder justamente tener esas crónicas esas entrevistas y bueno eso también hace un poco al día a día de la labor periodística tanto de hombres como de mujeres en muchos casos yo creo que siempre el dato va a terminar primando a lo que es la opinión o al debate si le queremos ser elegantes porque hoy por hoy en muchos casos se da ese periodismo de discusión más que nada en la gran parte de los canales si se quiere que marcan agenda porque una cosa son los canales que marcan agenda ya sea televisivos radiales y otra cosa si se quiere son los que por ahí son los satélites de esos canales que tal vez no tengan la mayor cantidad de discusión por una cuestión de infraestructura pero bueno son cuestiones a analizar a tener en cuenta la formación que tienen los alumnos en la universidad sin lugar a dudas la tienen para poder trabajar del día a uno de poder investigar también porque la rama de investigación es sin lugar a dudas una de las más importantes y para investigar tenés que tener datos y para tener datos tenés que dedicarles horas no solamente a la tecnología sino también fundamentalmente a los libros a las personas y a los personajes que han tenido mayor información que vos en un pasado para formar un marco teórico para formar antecedentes yo creo que en ese sentido la universidad es una de las que marca tendencia acá en la Argentina totalmente Alejandro comparto y además esto tan importante de aprender ya desde la academia la cuestión de las fuentes de verificar la información de ir haciendo un poco de nuestro background como les decimos desde ese día uno de ir formando sus propias fuentes confiables de poder ir creando esto que siempre decimos de la cuestión de la mirada crítica hacia los medios hacia la información de tener un criterio periodístico y eso bueno te lo da también el hacer mucho y como decía Gastón recién hay muchos también que encuentran su beta y que desde las redes empiezan con sus noticias y suben y sus entrevistas y así van también haciendo el camino hacia después los grandes medios seguimos ya le doy la palabra a Felipe pero te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés seguinos en nuestras redes a la radio de la universidad y después si no te vas a nuestro canal de YouTube nos buscas como conversaciones integradas un lamp y allí tenés todos los programas de este año del 2021 y del 2022 me tomo un segundito como siempre para decirte que Riumso es la revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y que recibe materiales de manera permanente www.riumso con H entre la I y la U punto com punto A Felipe estamos charlando de periodismo deportivo desde Ecuador te doy la palabra y quería justo comentar sobre lo que dicen sobre la formación sobre lo que es tener una carrera o una especialización de periodismo deportivo porque esto es importante porque dentro de estas materias te da como decía Alejandro un abanico de oportunidades te doy el ejemplo de mi universidad tenemos una clase que es solo de relato y comentario entonces solo enfocado a radio y televisión así pero hay otra clase que es de perfiles y crónica más enfocado a lo que es la escritura pero hay otra clase que es de periodismo móvil más enfocado a lo que se hace en redes sociales a lo que se hace solo con el celular y de ahí una clase que solo es enfocada en fútbol y otra clase que es enfocada en todos los deportes menos fútbol entonces de esta manera cada uno va viendo en qué puede especializarse o al contrario puede especializarse en absolutamente todo y puede estar preparado para cualquier medio al cual quiera buscar a cualquiera ir entonces por eso es importante tener una formación específica de periodismo deportivo sea toda una carrera o sea una especialización durante la carrera de periodismo claro totalmente porque no todo es fútbol y hay que saber hablar y comprender el lenguaje de cada uno de los deportes pero también me gustaría meterme un poquito también en la cuestión de una mirada no tan inocente acá sé que Gastón por ahí me va a acompañar un poco pero tiene que ver también con que el periodismo deportivo como cualquier otra profesión persigue fines comerciales pero en el tema del fútbol y demás ha habido grandes entuertos en materia de algunos negociados o demás en España pasa en Argentina en el mundo entero no sé si Pedro que también allí desde Brasil ha tenido alguna que otra algunas historias para contar así son son varias muchísimas yo creo que la cuestión es que el objeto del periodismo deportivo está siempre muy cerca del entretenimiento del show por ejemplo los periodistas de política suelen hablar de política los de economía hablan de economía cuando pensamos en el periodismo deportivo las competiciones toda todo lo que está cerca de las competiciones nos remeten al show entonces muchas veces algunas veces los periodistas pueden confundir su papel como si fueran también agentes de ese espectáculo de entretenimiento creo que está ahí el problema entonces muchas veces solemos ver aquí situaciones como esas los periodistas que no saben si es donde el periodismo un entretenimiento totalmente Alba si simplemente añadir a lo que estaba diciendo Pedro por ejemplo en España es algo que es muy común desde hace años lo que aquí denominamos el periodismo de bufanda que quiere decir que los periodistas hay gran parte del periodismo que está afiliado vinculado a cierto club y lo que hacen es defenderlo como un ultra no defenderlo desde las bases que el periodismo debería de tener como una labor social de información objetiva desde que sabemos que la objetividad como tal no existe pero aquí en España sí que es cierto que el periodismo de bufanda ocupa gran parte de los medios deportivos hoy en día y gran parte de los periodistas que se están haciendo famosos aquí son porque se han vinculado o han defendido de una forma totalmente como podría hacer un aficionado o aficionada a ese deporte no como periodista y eso es algo que creo que debemos de saber diferenciar porque tú puedes ser aficionado a un equipo o aficionada puedes tener gustos personales como todas las personas tenemos pero también tienes que saber en qué sitio y en dónde puedes hablar de ciertas cosas y también tienes que saber diferenciar que si tu labor es la de informar en ciertos espacios tienes que intentar no dejarte llevar por tu pasión que sabemos que el fútbol es un sitio muy pasional todos sentimos pasión por algo pero tenemos que saber que tenemos una labor y es algo que aquí se ha roto la veda y ya parece difícil encontrar periodistas que simplemente den su opinión sobre el partido de una forma objetiva no yo soy del Madrid o soy del Barça y entonces todo lo que hace mi equipo está bien lo que hace tu equipo está mal y te voy a insultar porque eso es lo que está vendiendo aquí en los medios de comunicación esa es una línea que se ha cruzado y desde mi punto de vista como periodista creo que es muy peligroso por la labor social que tenemos como profesionales de la información totalmente Gastón voy a tratar de ser breve con lo que venía escuchando tanto de Pedro como de Alba no sé si quedarme tranquilo o preocuparme más porque veo que no pasa solo en la Argentina lo del periodismo de bufanda ellos dicen periodismo de bufanda nosotros decimos el periodismo partidario antes hace 20 años los periodistas deportivos no queríamos decir de qué cuadro éramos porque perdíamos credibilidad hoy eso ha cambiado a tal punto que alguien se pone el hinchismo de boca o el hinchismo por River o por el club que sea por delante y eso lo pagan sobre todo los cronistas del día a día que son los que sí parece ser que son los únicos que pueden defender a capa y espada lo que sucede en esos clubes con una cuestión para relacionar algo que derivó en esto y que introducía vos Flor el periodismo partidario el que sigue a un club siempre habitualmente y cuando no está en los medios grandes sino en los medios satélites como decía Ale en algún momento tiene dos maneras de ser solventado por el oficialismo o por la oposición y cuando algún periodista deportivo llega a un medio importante después de haber hecho periodismo partidario y cubre a ese club termina siendo víctima entre comillas de alguna que otra operación porque o está vinculado al oficialismo o está vinculado a la oposición y con respecto a lo que decía Pedro y repito mi intención de ser breve él decía el periodista de política habla de política el periodista de economía habla de economía pasa que al periodista deportivo no lo dejan hablar de deportes porque cuando hay que hablar del juego en sí las grandes cadenas han contratado a ex deportistas para hablar del juego en sí ya no hablan los periodistas de fútbol de básquet de vole o de handball hay un narrador hay un relator que conoce la comunicación del deporte y lleva adelante la transmisión pero después el especialista el que habla del juego el que lo analiza el que lo desmenuza es un ex deportista que tiene dotes comunicacionales y entonces ¿qué hace el periodista? termina discutiendo sin razón o tratando de ser un entretenedor y no un periodista totalmente bueno pero eso también es obviamente llevado por esto que decíamos al comienzo ¿no? esta función comercial lo que más vende lo más marketinero lo que da el rating y demás ¿Pedro? solamente un complemento bien rápido todas las veces que yo empiezo una asignatura de periodismo deportivo lo primero que digo a los estudiantes es algo que parece obvio pero les digo periodismo deportivo es periodismo antes de todo es periodismo entonces tenemos que pensar en los ejes teóricos en los ejes éticos técnicos y todo eso entonces volvamos un poco a las orígenes y pensemos en el periodismo deportivo como una forma claro específica pero una forma o manera de actuar en el periodismo claro totalmente Felipe decías hace un ratito que falta investigación periodistas comprometidos con alguna cuestión puramente que tiene que ver con la rama de periodismo y esto que decíamos un periodismo de base que pueda entonces con sus fuentes encontrar un tema sobre el cual abordar investigar visibilizar ciertas problemáticas pero bueno justamente con todo esto que estamos charlando a veces la urgencia la venta lo económico lo comercial el show vende más que una investigación si justo para decir que aquí en Ecuador en cambio ese periodismo partidario decimos los periohinchas son periodistas justamente solo hinchas de un solo equipo y de lo que me comentas por qué no hay tanto periodismo investigativo también tiene que ver con el objetivo que tiene un periodista dentro de sí cuál debería ser el objetivo de cualquier periodista buscar un bien de la comunidad dar información valiosa a la comunidad incluso depender a cierta persona de la comunidad en tal caso el periodista deportivo tiene que defender a los deportistas o aquellas personas involucradas dentro del deporte entonces de aquí tiene que venir el objetivo o la pasión por ser periodista deportivo digamos un ejemplo veo a esta deportista que no está recibiendo apoyo público que está haciendo las cosas bien pero que no tiene como ir a un viaje o algo así perfecto ahí me pongo a investigar me pongo a contar su historia me pongo a hacer un reportaje y ya con esta empatía con esta solidaridad aparecen los reportajes aparece todo este contenido grande del periodismo pero si yo soy solo un periodo hincha que solo quiere lo bueno para mi equipo que solo quiere ver fútbol digamos que no le interesa ni siquiera el bienestar del deportista porque además me paso insultando a los futbolistas entonces no hay periodismo no hay reportajes no hay investigación no hay nada entonces la base de un buen periodismo de investigación tiene que ver con cuál es tu fin con cuál es tu misión dentro del periodismo totalmente antes de empezar con las conclusiones siempre dejamos dos o tres minutitos para cada uno para que pueda concluir con lo que quiera no puedo dejar de preguntar por el mundial Eugenia vamos a aprovechar que tenemos a tantos periodistas deportivos como lo ven desde la visión obviamente periodística cobertura evento ¿no? un evento multitudinario justamente con esto que decíamos hace un ratito que muchas veces cumple la función el deporte de la socialización bregar por la paz por la unidad por un evento realmente que fomente la salud el fair play bueno ¿cómo ven un poquito que nos deparará este mundial de Qatar 2022? Salva si querés bueno en España hay un poco de opiniones contrastadas no sé si en otros países también es un mundial con mucha polémica primero por ¿dónde se celebra cuando se celebra? no estamos acostumbrados a vivir un mundial en noviembre diciembre en mitad de una temporada aquí hay mucha polémica por si puede haber lesiones por cómo se está preparando a los jugadores que se van a marchar que es una temporada muy atípica a nivel deportivo y luego está la otra polémica que es la parte extradeportiva que aquí ocupa bastante espacio en los medios deportivos sobre todo en algunos que están más concienciados quizás con los derechos sociales y es llevar una competición a un lugar única y exclusivamente por el dinero que ese lugar tiene y no un lugar que respeta los derechos humanos y en el que quizás no todas las personas van a poder tener la libertad de vivir y disfrutarlo porque ya hemos visto comunicados de bueno pues si eres una persona LGTBI no puedes mostrarlo si bueno esto no sé cómo lo van a hacer pero no puedes mantener relaciones sexuales si no estás casado entiendo que nadie va a ir a la habitación si tú estás haciendo algo a preguntarte si estás casado o no con la persona con la que estás pero sí que es cierto que aquí en España están siendo algunos medios muy críticos con llevar a un mundial a un lugar en el que no se respetan ciertos derechos humanos así que desde aquí polémica por la parte deportiva y lo que puede suponer veremos y esperemos que no haya lesiones o que no afecte a las competiciones nacionales como la liga y también por esa parte extradeportiva de derechos humanos que ya sabemos lo que hay y que además muy cuestionado también la perspectiva de género y el rol que dan a las mujeres ni hablar eso me da para hacerte tres libros por empezar obviamente pero digo hablando como justamente el deporte de una institución como la FIFA en este caso esto que vos decías el interés puramente económico dejando de lado los valores principales y primordiales que para mí tiene el deporte que justamente es la unidad la paz social y cuantas otras costumbres ¿no? Gastón ahí voy ahí voy está bien estoy ¿no? sí sí estoy bien bueno a ver más allá de estas cuestiones digo apenas sabíamos que el mundial iba a ser en Qatar no es un país con tradición futbolera ni mucho menos obviamente es un país incluso muy chiquito los estadios van a estar a lo sumo a 75 kilómetros de distancia ¿sí? es decir alguien podría ver si quisiera todos los partidos lo que pasa es que el tercer partido de la primera fase de cada uno de los equipos es a la misma hora por lo tanto eso es imposible pero si no uno podría ver los 64 partidos del mundial cosa que es imposible y obviamente si eso en un país en el que no se respetan los derechos humanos como venían hablando y no quiero ser reiterativo el mundial igualmente se hace ahí no hay mucha duda ¿no? a la FIFA ¿qué es lo único que le importa? el negocio exactamente y por eso decimos muchas veces que cuando estamos en presencia del fútbol ¿estamos en presencia de un deporte o estamos en presencia de un espectáculo ya no? y ahí tenemos una otra gran dualidad totalmente Felipe empiezo con vos si querés en la ronda de conclusiones perfecto solo un poquito también del mundial decir que es un mundial con herramientas únicas para los periodistas nunca habíamos tenido tantas herramientas para cubrir como queramos tenemos el TikTok tenemos Twitch tenemos Facebook YouTube Instagram tantas redes sociales entonces también va a ser un desafío para nosotros ¿de qué manera creativa con tantos medios alrededor del mundo nos podemos distinguir? ¿podemos hacer un trabajo único inédito? ¿de qué manera vamos a presentar todo esto? ¿de qué manera no vamos a mandar un periodista solo para que esté ahí y nos diga ah mira aquí están los hinchos de ecuatorianos muy felices sino ¿de qué manera vamos a contar historias nuevas? entonces eso también hay que tener muy en cuenta los formatos en este nuevo mundial cada mundial trae cosas nuevas pues aprovechemos de esto y de ahí ya como conclusión lo que hemos hablado sí falta mucho periodismo investigativo hay que buscar historias nuevas hay que como decíamos dejar un ratito a un lado las videollamadas ir a ver presencialmente qué está pasando tener empatía tener solidaridad con los deportistas y al final de cuentas pensar ¿por qué hacemos esto? y en mi caso es por eso por dar el bien para que nuestros deportistas sobre todo digamos de Ecuador puedan desarrollarse puedan tener todo lo que necesitan para representar a nuestro país de la mejor manera gracias Felipe Ale voy contigo ahí un poco complementando lo que hablaban mis colegas también va a ser el mundial más caro de la historia económicamente hablando más allá de lo que decía Gastón poder cubrir los 64 partidos si se quiere creo que va a ser inviable hasta para el más rico del mundo o tal vez lo pueda hacer uno contado con los dedos de la mano por lo que implica la derogación económica ¿no? pero esto tiene que ver un poco también que las redes sociales y vamos contrarrestando lo que es el modelo hegemónico van a permitir también a través de las herramientas tecnológicas poder contar esas historias de vida esas esas maneras que tal vez no se puedan de otra manera porque los periodistas comerciales o los que están trabajan con el modelo hegemónico no puedan contar y bueno desde el lado si se quiere contracultural o lo que tiene que ver con tal vez alternativo y autogestivo como son las redes sociales hoy por hoy se pueda ir metiendo ese ese puntapié y poder tener otro tipo de herramienta para poder cubrir en este caso ¿no? bien ¿Pedro? un poquito del mundial estoy de acuerdo con todo que mis compañeros dijeron pienso que el deporte es un fenómeno muy complejo y necesitamos tratarle así en nuestras coberturas y muchas gracias por la invitación fue un placer un gusto conocerles un placer Pedro y tu oportunión excelente nos la hiciste muy muy fácil Alba voy con vos las conclusiones bueno yo simplemente añadir a lo que habéis comentado estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones que el periodismo deportivo creo que es una de las profesiones más vocacionales que hay en el mundo que las personas que somos periodistas deportivas lo somos porque amamos la profesión y amamos el deporte es algo que no se nos puede olvidar pero tampoco se nos puede olvidar cuáles son las bases como periodistas que tenemos una labor social y después por supuesto reivindicar que hay muchas mujeres preparadas para narrar para comentar para dirigir para entrenar para jugar para lo que sea y que todavía nos cuesta mucho que la sociedad nos valore así que las que hemos conseguido llegar sufriendo mucho le doy las gracias a las que han ido antes que yo para que yo esté aquí y ojalá mi labor y mi lucha sea igual de fructífera para las que vienen detrás y puedan aprovechar y dedicarse simplemente a los que les gusta que da igual que seas hombre que seas mujer si el periodismo deportivo te gusta debes de tener el derecho a poder ejercer sin duda Salva gracias Gastón bueno cortito muchas veces la academia o las redacciones menoscaban al periodista deportivo es como un periodista de segundo orden digo yo no lo digo yo lo dice el resto yo lucho contra eso digo que un periodista deportivo no solamente tiene que saber de deporte tiene que saber de política si no sabe de política no entiende cómo funciona los clubes no entiende cómo funcionan los clubes no es solamente un equipo de fútbol de básquet o de lo que sea va mucho más allá segundo tiene que saber de economía los porcentajes de los pases de los futbolistas aquí y allá derechos de formación demás tiene que saber de economía en países como la Argentina bueno en el mundo lamentablemente pero en la Argentina más tiene que saber de policiales fuera de las canchas hay incidentes semana tras semana tiene que saber de espectáculos hoy más que nunca tiene que saber de espectáculos porque el deportista está ligado a la farándula díganme qué otro tipo de periodista tiene que conocer digamos dentro de un diario de todas las otras secciones solo el periodista deportivo y aún así nos siguen menoscabando gracias Gastón Eugenio cierro con vos sí la verdad que la verdad que estoy totalmente encantada y fascinada escuchándolos yo voy a voy a acotar un poco esta pata periodística no hablamos del periodista de bufanda el periodo hincha bueno también lo vemos en el periodismo político lo vemos también en los canales de televisiones estas líneas editoriales que son bajadas de los grandes medios de las hiperredes etcétera o sea que yo creo que en todo tipo de formación periodística tenemos que reivindicar el código el ético y volverlo a poner en valor de alguna manera creo que está atravesado todo el ámbito periodístico con esta problemática así que bueno simplemente eso agradecerles un montón ha sido un placer escucharlos y escucharlas así que simplemente muchas gracias 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 Eugenio un placer para mí que hayan podido hacerse un ratito en sus obligaciones y en distintas partes del mundo congeniar este horario para poder encontrarnos así que un placer espero que se hayan sentido cómodos y aprendido mucho como lo hice yo de sus intervenciones así que muchísimas gracias nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo bien tempranito a las 10 de la mañana por el aire de la radio de la Universidad Nacional de la Matanza Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Voz en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos hace 11 años con integrados mi nombre es Florencia Romano nos reencontramos si Dios quiere la próxima chau buena vida para todos gracias donde puedas llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en la edición de la Universidad